Pues nada, hola amigos, ¿qué tal? Soy José de Embucero y estoy encantado de tener esta charlita y presentaros Llévame a Bailar, que es el primer adelanto de nuestro nuevo álbum, en el cual llevamos mucho tiempo trabajando y de donde tenemos puestas muchas expectativas y muchas esperanzas e ilusiones. ¿Qué tal? Primero, gracias de todo por la entrevista, es un placer. Yo creo que a estas horas, si estuviésemos en persona, yo estaría con un café más grande, vamos, o sea, un café más grande que un litro, o sea. Pregunte muy importante, ¿cómo sentís al haber lanzado este primer single? Bueno, un poco de liberación, la verdad. Es como quitarse un peso de encima, porque llevamos mucho tiempo trabajando y mucho tiempo en silencio, la verdad, que no en bueno tampoco. Entonces, en parte liberación y en parte, bueno, pues nos hemos quitado un poco el miedo, ¿no? Por el haber como caía y como era recibido y la verdad que el feedback por parte de la gente está siendo fantástico, así que la verdad que es muy guay. Entiendo que el silencio ha estado hasta el momento en el cual teníais todo, ¿no? Para mostrar. Quiero decir, una vez tenéis todo preparado de lo que tiene que salir, ¿ibais programando o ha sido un silencio que llega antes de terminar algunos últimos matices? Pues no, precisamente ahí has dado en el clavo, o sea, a diferencia de quizás lo que hemos estado haciendo en trabajos anteriores, hemos parado tanto porque queríamos tenerlo todo completo. Exacto. Entonces, pero bueno, precisamente por eso, por salir ahora con todo. Tenemos el album completo grabado, hemos hecho un trabajo importante detrás a nivel de comunicación, de promo. Mira, lo único a lo que hemos llegado un poco tarde, pero ya lo publicamos la semana que viene es el videoclip de este tema, también que saldrá la semana que viene. Pero ya estamos listos para seguir sacando y mostrando adelanto. Dices que vais un poco tarde. ¿Vais un poco tarde en el sentido de la industria actual o de lo que os gustaría? Porque claro, yo entiendo que no hay que tener prisa en lanzar las cosas. No, 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 no. Cuando digo que vamos un poco tarde es porque queríamos con este primer adelanto lanzar el videoclip y el audio y el single a la vez. Pero por lo demás, al contrario. Creo que es la primera vez que lo vamos a hacer todo muy pausado y muy meditado y con mucha calma. En trabajos anteriores sacábamos dos o tres singles y a continuación el disco y este año lo vamos a, bueno, este año, en este trabajo lo vamos a, no a dilatar, sino que vamos a ir mostrando un poco el disco más con cuentagotas para no quemarlo y sobre todo porque creo que cada canción se merece su espacio. Yo tengo que hacer la siguiente pregunta que yo creo que es una pregunta complicada. ¿En qué momento empezaste a componer las canciones y elegir el estudio? Pues mira, realmente fue un poco a la par. Sí teníamos claro que queríamos cambiar y yo empecé a componer y estamos hablando de diciembre del 2021. O sea, que cuidado. Que ha llovido. Que fue, además lo recuerdo, la primera vez que me reuní con, me lo habían recomendado mucho, después de hablar con Gabriel de Shinova, me habló de Manuel Colmenero y tuve una reunión con él allí en el estudio. Y bueno, lo primero que me dijo, y no lo olvidaré jamás, no vuelvas hasta que no tengas 30 temas. Y yo le dije, joder, pues vamos a bañar. Bueno, entonces, bueno, ahí empecé a trabajar realmente. Ya llevaba algunas canciones compuestas que cuando se las mostré fueron desechadas, o sea, literalmente. Y ahí empezó un poco la carrera. Y es que estamos hablando de que hemos tardado pues casi dos años en preparar el álbum porque hasta agosto del año pasado no entramos en el local con él a empezar la preproducción. ¿Cambia tanto? Porque estoy entendiendo, sí, pero cambia tanto trabajar con un productor como Manuel en el sentido de cada productor sus normas, ¿no? Y entiendo que la relación antes de lo que es entrar al estudio es muy cercana y sobre todo en el momento en el cual ya tenéis las 10, 12 canciones o 15 canciones de las cuales se descartarán las 2, 3, 4 últimas. ¿Ha cambiado mucho con respecto a la experiencia de otros productores? Sí, la verdad que sí. Ha cambiado mucho y con Manuel en el fondo era un poco un salto al vacío porque queríamos cambiar y queríamos ponernos en mano. Porque aquí nadie te asegura nada, evidentemente, en la música, eso está más claro que el agua. Pero sí queríamos cambiar y para cambiar tienes que primar la confianza en alguien y en un proyecto. Y por lo que conocíamos y por lo que luego fuimos palpando y viviendo, el nivel de exigencia ha sido una bestialidad. O sea, Manuel te exige cuando crees que no puedes llegar, cuando crees que te parece imposible, él te pide más. Pero todo tiene un porqué y es que saca lo mejor de ti y nos ha hecho, creo que nos ha hecho sacar canciones y yo creo que de donde creíamos que no las había. Entonces es muy duro, también es muy duro el hecho de que cuando tú llegas a tu trabajo y te dicen, mira, esto no vale, no es que no valga para nada, pero creo que por donde tenemos que ir la banda no es este el camino. Entonces es muy duro que te, sobre todo recuerdo eso, las primeras seis canciones que le mostré me dijo, de aquí no nos quedamos nada, José. Y yo me fui con una sensación, por un lado, melancólica total, diciendo, madre mía, esto va a ser un desastre, pero por otro lado con mucha gana. Y entonces despertó esa curiosidad a mí. Duro ha sido, sí, la parte de preproducción y luego la parte de grabación, durísima, durísima. Pero cuando ahora escucho los temas del disco y el álbum completo, ahora entiendo todo. Ahora se ve con otra perspectiva. Me hablas de dureza en el sentido de tiene que estar todo perfecto, todo en su sitio y aunque luego se haga un trabajo, entiendo las canciones de limpieza de canales, de cortar, de llevar las baterías y ponerlas en tempo, todo eso. Entiendo que era, no hay lugar al error, pero la pregunta, como se dice, ¿la ruga es bella en los temas que habéis lanzado o no? O sea, ¿hay lugar a esos pequeños detalles que hacen en la canción orgánica? Sí, 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 eso por supuesto. O sea, Manuel es un tío muy metódico, muchísimo. Pero lo bueno que tiene, y yo creo que en gran parte lo que ha sabido sacar de nosotros, es el trabajo en el local. Que eso nunca lo habíamos hecho. Es decir, con Manuel hemos estado un mes en el local trabajando los temas y preproduciendo bien las canciones antes de entrar en el estudio. De forma que el día antes de entrar en el estudio nosotros éramos capaces de subirnos al escenario a tocar esos temas. Y los temas se fueron construyendo un poco solo. Y de ahí sacamos quizás la parte más orgánica. Y al estudio fuimos no a grabar, al estudio fuimos a disfrutar, literalmente. Entonces la grabación fue rápida en el fondo porque ya veníamos de un mes tocando esas canciones. Yo incluso, yo tengo más talk todavía, o sea, ahí se ha juntado a Manuel, pero yo también. Yo también tengo como mucha tara. Y cuando yo digo, joder, Manuel, esto no lo podemos dejar así. Dijo, oye, es que las canciones son así, tienen sus arrugas, como tú dices, ¿no? Y oye, ahora ya cuando escucho el disco, digo, perdón, llevaba razón, ¿no? Llevaba razón. Y oye, la música es música. A mí la música tan enlatada y tan... sin su impureza no es música. O sea, no sois una banda. Me estás diciendo que en este directo no vais a llevar secuencias. No acabas de dar a entender. Sí, sí habrá secuencias porque la electrónica forma parte de nuestra esencia, sí la va a haber. Pero es un disco muy enérgico donde, fíjate, lo que quizá más llama la atención en una primera escucha del álbum es son las bases, que es lo que más hemos trabajado, la base, es decir, batería y bajo. Y parece como que no te hace falta nada más, ¿no? Pero sí, electrónica hay y la lanzaremos. Ya veremos en directo que eso es algo que tenemos todavía que solucionar. Si incorporamos a alguien en la parte de tecla y synth o no, ya decidiremos. Ahí estamos trabajando todavía. Me sorprende mucho el hecho de la gira. La habéis planteado para... dentro de algo de tiempo. O sea, entiendo que va a haber lugar para sacar las canciones, vais a tener mucho tiempo para que la gente las pueda conocer y preparar la gira. Y después de verano ya hablamos, ¿no? Incluso 2025. Pero, ¿va a haber alguna sorpresa antes? ¿Hay lugar a alguna sorpresa anterior? En cuanto a conciertos, seguro que no. Ahí no vamos a engañar a nadie. Y el primer concierto... Bueno, los primeros conciertos de sala son los que acabamos de anunciar. ¿Por qué lo hemos hecho con tanto tiempo? Eso no significa que ahora vayamos a permanecer en el anonimato otra vez de nuevo, ¿no? Hasta octubre. Nuestra idea es cada X semana iremos desgranando el disco, iremos sacando nuevos temas. Ya los tenemos además preseleccionados. Vamos a sacar bastante material audiovisual. Ya tenemos preparado el videoclip de Llévame a Bailar, que de hecho lo publicaremos seguramente la semana que viene. Y a final de abril ya volverá a salir otro single. Entonces, de aquí a verano iremos sacando temas. Porque lo que más queremos, evidentemente, es tocar. De hecho, esto creemos que lo hemos planteado muy bien, pero eso nos va a hacer eterno llegar a octubre sin tocar. Que es lo que más nos gusta hacer, la verdad. Pero bueno, ¿alguna sorpresa hay? Sí, ¿alguna sorpresa hay? ¿Se puede contar ahora mismo? No. No, no, yo lo pregunto. O sea, yo lo preguntaba porque, claro, lanzaste el single, anuncio de gira, después de verano. Y sé que eso es una banda de directo. Que, por cierto, entiendo que 2025 también será un año para veros en otro tipo de formatos. Yo lo dejo caer así como concepto, pero lo importante, a nivel de banda, habéis sufrido mucha evolución entre 2023, principios de 2024 a ahora, porque entiendo. No me refiero a la banda como vivencias personales que también, sino, vale, despedíamos, despedís un disco con un productor, con un sonido, y entráis con un productor y un disco nuevo y una etapa nueva, ¿no? Ya fuera de todo lo que es el COVID y todas estas movidas, pero ya, digamos, volviendo a la inercia normal, ¿no? Pues la etapa normal de dejar un disco y empezar otro. ¿Cómo ha sido esto dentro de la banda? Bueno, evidentemente este cambio ha influido, para qué negarlo, pero afortunadamente ha influido de forma muy positiva. Es cierto que el anterior disco, Babel, bueno, por diversas circunstancias, nos dejó relativamente, nos dejó tocado. Nos dejó tocado, primero, porque no se cumplieron todas las expectativas que teníamos puestas, para qué engañarnos. Y en una banda como nosotros, que ya no somos amateur, cuando las expectativas no se cumplen, bueno, tenemos hoy en día decenas de ejemplos de bandas que duran un par de álbumes y yo creo que lo que está de moda ahora es de resolverse. Entonces, el hecho de cambiar de productor, de cambiar de estudio, quizás fue eso, el tratar de empujarnos hacia, oye, vamos a virar, vamos a cambiar de dirección para darle a esto un empujón nuevo. Y claro que nos ha influido como banda. O sea, Manuel, que además el tío tiene una mano izquierda brutal, nos ha permitido ver la música desde otro prisma, desde otro punto de vista y lo que nos ha insuflado un chute de energía brutal. Sobre todo yo destacaría eso, que de repente dos años después tenemos más energía y más ilusión que hace un par de años, que eso es complicadísimo. Creo que ahora mismo estamos en el mejor punto en cuanto a ilusión, ¿no? Como plataforma de salida para el lanzamiento de un álbum, en el mejor punto en el que hemos estado. Me hablabas antes de la charla con... Bueno, voy a enfocar la pregunta desde esa perspectiva. Entiendo que cuando os cruzáis, porque además, y aunque esto suele un poco en una intimidad, pero no es raro ver a parte de la banda en algunos conciertos, viendo amigos, estando presentes en salas y apoyándonos a otros colegas. Entiendo que es normal hablar entre músicos de lo que viene, lo que está por venir, de, oye, he visto una foto de que estáis en el estudio, oye, ¿qué tal? ¿Qué hace tiempo que no sé de vosotros? ¿Cómo han sido esas charlas con el resto de bandas colegas sobre la experiencia? ¿Habéis podido desahogaros mientras estabais en el estudio con alguna persona en plan de hijo de puta haberme avisado de esto antes de entrar a grabar? ¿O qué? ¿Ya entiendo yo, cabrón, de dónde sale este sonido? ¿O ya entiendo yo esto? ¿Me cago en la puta? O sea, ¿este es tu secreto? Totalmente. A ver, personalizo mucho en Sinova y en Gabriel porque es con la persona que más he hablado sobre, precisamente, un poco por la historia que tenía y por la experiencia que tenía con Manuel Colmenero. Y al final no acabé haciendo otra cosa que dándole la razón. Porque es verdad que, hombre, cuando alguien que aprecia al que te gusta su música y en el que confía, pues le pides consejo. Y el consejo que te dan es, José, probarlo de verdad. Porque buscábamos a alguien muy... O sea, no buscaba el mejor sonido. Yo no buscaba que mi disco sonara de alguna forma u otra, no, no. Buscábamos algo mucho más complejo. Buscábamos un cambio interno en cuanto a composición, en cuanto a enfoque de la banda. O sea, no todo el mundo es capaz, no todos los productores son capaces de darte eso. Y tocamos varias puertas. Entonces, siguiendo los consejos de Gabriel, al final, cuando estábamos ya en el estudio, me lo volví a encontrar, me acuerdo perfectamente. Y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, joder, sí está siendo duro, ¿eh? Sí está siendo duro, pero llevaba razón. Llevaba razón. Y además le escribí un mensajito en WhatsApp y le dije, joder, macho, mil gracias, dándole la gracia un poco por esa puerta que nos abrió. Y porque estamos súper satisfechos con el resultado, macho. ¿Ha habido alguna canción que hayáis tenido que recortar en tiempo? Quiero decir, creo que sois una banda de letras y de sensaciones. Entonces, no sé si en este disco habéis acortado o no, porque sé que siempre se mete tijera, ¿vale? O sea, partes C's que sobran, que no tienen por qué estar. ¿Para qué vamos a decir dos veces la misma si no aporta nada? Esas teorías todos las conocemos, pero yo pregunto, ¿habéis tenido que recortar algo? Sí, sí, sí. De hecho, aquí has dado un poco en el clavo. O sea, Manuel no tiene una tijera, tiene una apodadora. O sea, literalmente. Su objetivo, después de vernos en directo, además, porque antes de nada vino a vernos en directo, fue como decías, vamos a descachopizar. O sea, la banda es un cachopo. Tenéis demasiada información. Demasiada electrónica, demasiada guitarra, demasiada información a la vez. Y una de las, yo creo que de la base en cuanto a trabajo de producción que tiene Manuel es no repetir dos veces la misma estructura, no repetir dos veces el mismo fragmento y ahí sí que sacó tijera. De hecho, creo, si no me equivoque, que hay al menos dos o tres temas en el disco que no llegan a los tres minutos. O sea, que sí, tijera, mucha, pero escucha el disco y tienes ganas de más. Porque no se repiten cosas. Tienes esa sensación de que, jo, qué chute de energía, el disco es súper enérgico, pero no se repite nada. Entonces, puede haber dos estribillos, pero no son dos estribillos iguales. Y justo cuando decíamos, venga, y ahora repetimos el estribillo. Y dijimos, ¿esto para qué? Si esto ya lo hemos hecho. ¿Por qué vamos a repetir el estribillo? ¿O por qué vamos a repetir esta parte? O no. Aquí falta una parte C, macho. Aquí te lo tienes que currar. En ese sentido, vamos, hiper satisfecho. O sea, entiendo perfectamente, entonces, que cada canción no tiene que tardarse en grabar un día o dos días, ¿no? Que habéis tenido el tiempo que habéis necesitado para cada canción. ¿O no? Sí. Sí, 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 totalmente. A ver, hay una calendarización, hay una agenda, evidentemente. Y a cada canción se le ha dedicado el tiempo que ha necesitado. Pero, ejemplo, Llévame a Bailar, que aparentemente es un tema sencillo, es el tema que más nos ha costado. Es decir, no éramos capaces de hacerlo sonar en directo, en el local, antes de meternos en el estudio. Porque nos sonaba a miles de cosas que ya escuchas, que ya habíamos oído antes, y no nos estábamos convencidos. De hecho, estuvimos a puntito de dejarla fuera del repertorio del disco, porque decían, joder, no somos capaces de hacer sonar esto como nos gustaría. Y fue un parto, ¿eh? Entonces, y luego otros temas salieron súper sencillos, pero cada canción no ha tenido su espacio y su tiempo, totalmente. Y acojona entrar al estudio y entrar a la pecera y luego tener que cantar. Quiero decir, y esta es una pregunta también muy personal, pero, joder, entiendo que cuando cambias de estudio te sientes en casa, ¿no? Pero la toma vocal es la toma más complicada, porque es una toma, no sé, más personal, hay que cantar ahí, hay que estar, se nota en sí, se puede llegar a notar si hay cortes. Y yo sé, sé que, bueno, que vuestro productor es un mago, produciendo discos en general, resulta que es una persona que tiene muy medido todo a nivel instrumental y vocal. Pero, ¿en vuestro caso acojonaba o no acojonaba el hecho de entrar aquí y decir...? No, no porque, más que acojones, ha sido la dureza del trabajo. Yo jamás he entrado a grabar voces y me ha resultado tan duro, a la par que satisfactorio. Es decir, Manuel sí tiene una gran especialidad, es el tratamiento de las voces. Y yo estoy súper satisfecho como han quedado. Pero jamás una sesión de voces me ha exigido tanto. O sea, no sé, ¿cuántas tomas me pedía de voces? Es que de cada canción necesitaba cuatro o cinco tomas, pero no cuatro o cinco tomas, cuatro o cinco tomas buenas. Para grabar cuatro o cinco tomas buenas, a lo mejor hacíamos quince. Entonces yo al segundo día o al tercer día de voces tenía que parar, porque me quedaba literalmente afónico. O sea, es una barbaridad. Pero Manuel tiene una mano brutal para generarte esa confianza, esa tranquilidad. Entonces, sí, yo estaba como en casa. Y luego el hecho de haber hecho todo este trabajo previo en el local, te da esa tranquilidad o esa confianza a la hora de entrar en el estudio. Es decir, no voy al estudio a improvisar. No voy al estudio a terminar letras. No, no. Todo el trabajo estaba medido, terminado. Y, macho, es que es un tipo que, ya te digo, que te hace sentir como en casa. Y cuando ve que la cosa no funciona, como tiene esa parte también de psicólogo. Digo de psicólogo, de cómo de psicólogo, porque es psicólogo también. Pues nada, siempre hay una palabra, un abrazo y un... Vamos, que al segundo día estás como en tu casa, literalmente. O sea, me estás dando a entender que tenías tu infusión de jengibre, imagino, de jengibre, y tu chupito al lado para terminar de calentar. Hostia, puta, o sea, guau, 15 tomas por... Dios. Sí, sí, muy duro, muy duro. De hecho, tuve, claro, igual tuve una pequeña afonía que estuve tres días parado. Ya nos pusimos nerviosos porque se nos acumulaban las fechas. Pero sí, 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 cada canción eran 12, 15 tomas hasta que teníamos las cuatro que él quería para luego montar, claro, luego cuando hay un buen material, la voz se queda fantástica, pero... y luego hay que doblar voce y hay que grabar coros y es muy insigente. Me encanta el detalle, grabar coros. Es importante saber que son coros grabados, no coros que están copiados y luego jugados con tonalidades y esas cosas. Ediciones del disco, estamos avanzando mucho porque no hemos sacado un tema, pero... Ediciones del disco, a formatos, ¿qué va a haber? Cuéntame. En principio, pues mira, esta es una gran pregunta porque sería muy sencilla de responder, pero todavía no lo tenemos claro. De hecho, incluso nos planteamos no sacar disco físico. Evidentemente va a haber disco físico. Estuvimos tan encantados con el resultado de Babel que yo creo que casi con total seguridad va a haber vinilo porque es un formato que nos ha gustado y que nos ha funcionado y que, bueno, ya prácticamente se venden más vinilos que CD realmente. Y se aprecia más. Entonces, sí, habrá CD, habrá vinilos, evidentemente más allá del formato digital. Lo que pasa es que todavía queda mucho tiempo para fabricarlo. Estamos, de hecho, ahora mismo trabajando con Álvaro Fajardo, que es el diseñador del álbum y está trabajando y terminando el diseño y estará listo para después del verano. Vale, te tengo que hacer la siguiente pregunta. Es que acabas de hacer referencia a la persona que ha hecho el arte. Entiendo que las fotos también van por ahí, ¿o no? Sí, sí, sí. Hemos vuelto a trabajar con Juan, bueno, con los hermanos Fajardo. Con Juan ya hemos hecho una primera sesión, tenemos que hacer otra además y con Álvaro hacemos, porque quedamos súper contentos con el arte de Babel, pero sí teníamos una premisa y es que no queríamos repetirnos. Igual que queríamos, hemos querido dar un salto. Entonces, este arte no está basado, por ejemplo, en ilustraciones como era Babel y tiene otro concepto totalmente distinto, súper chulo, que de hecho en el próximo single ya se va a empezar a vislumbrar un poco por dónde va el arte, porque en la portada de Llevan a Bailar realmente simplemente hemos querido mostrar ese cambio de imagen, ese logo que hemos creado nuevo, pero ahora ya veremos la primera pincelada del arte nuevo, se verá en el nuevo adelanto. Vale, es importante. Primer single de la nueva etapa, demostración de imagen. Bien, a partir del segundo empezaremos a entender lo que viene. Lo digo para que la gente que ve las portadas no piensen que tengan una conexión, hay una historia detrás. Última pregunta, venga, y esta es más personal, ¿tres discos o tres proyectos que lleves escuchando últimamente y que te hayan volado la cabeza? A niveles de, ¿qué es lo que llevas escuchando últimamente en Spotify? ¿Me da lo mismo que sean actuales que no españoles de afuera? No tengo problemas, o sea, lo que veas. Pues, mire, llevo encantándome la música española, evidentemente, porque me encanta, pero uno de los grandes retos y premisas que me impuso Manuel es, en los próximos seis meses no puedes volver a escuchar un disco en castellano, porque precisamente quería eso, que no sonáramos a España. Entonces, ¿cosas chulas que he estado escuchando? Pues he estado escuchando, por ejemplo, una banda que me flipa, que se llama Circa Way, a los The Snacks, por ejemplo, que me encantan también, ya los conocía, y me flipan. Esa dos bandas, ¿y a quién te diría más? Bueno, y evidentemente es mi banda de cabecera, siempre han sido los killers, para que nos vamos a engañar. Pero por poner otras que estoy escuchando bastante últimamente, que es súper guitarrera, son de Amazons. Ha sido un verdadero placer esta entrevista, caballero. Gracias por todo. Pues igualmente. Y hasta la próxima, que nos veremos por ahí.